Ay, tiene cuatro dedos Esa es manita chiquitita Ponte una mano chiquitito A ver, vení, vení, vení Esta es mano de May A ver, ponte así ¿Eh? ¿Eso? ¿Eh? No, 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 se supone que yo tengo mano grande Dios mío, ni siquiera puedo tomar la mano, ¿qué te pasa? Es algo normal tomar la mano entre amigas, ¿sabes? Acá, tomando ¿Por qué? Lo sucovía ¡Majú!